Muy buenos días a todos, saludos a los compañeros de la mesa principal, a Sonia Marta Mora, a la presidenta del SENAES, a Don Andrés Robles, vice-director de docencia, y a Don Ulises, director del SEDA, que me acompañan en la mesa principal, a todos los compañeros, directores del SEDA, compañeros y compañeras jubiladas, compañeros del SEDA que están aquí presentes, esta es la oportunidad de honrarlos y felicitarlos por todo el trabajo que ustedes han realizado, a todas las personas que nos acompañan aquí en este acto, un saludo especial, agradecimiento al Grupo Cultural de Danza, que acaba de electarnos. Hoy es un día especial, 20 años no es ninguna jornada, es una enorme jornada, quiero recordarles que el SEDA es la metamorfosis de otras dependencias del tecnológico, que a partir de 1993 se formaliza como el Centro de Desarrollo Académico, la dependencia que nació con el fin de apoyar el quehacer docente académico, que ha sido un pilar importante en el crecimiento del TEC, con el cumplimiento durante todo ese tiempo de esos seis propósitos que establecieron desde sus inicios, promover la superación pedagógica de los profesores, desarrollar y administrar mecanismos de control curricular, implementar la tecnología educativa y facilitar el equipo audiovisual, brindar la asesoría docente y curricular, promover la investigación educativa y apoyar el desarrollo y don de la docencia. Repito, el SEDA tiene 20 años, pero igualmente ha sido la evolución de otras entidades que el tecnológico con muchísima visión estableció desde sus orígenes. El SEDA hoy día es la unidad ejecutora del tecnológico en todos los procesos de acreditación, y quiero destacar aquí que el tecnológico es la universidad con más carreras de ingeniería en procesos de acreditación, ya acreditadas. Si hacemos un balance, las carreras que nos hacen falta son por razones que no podemos eludir. Unas cuestiones que se dedican a ciencia y tecnología, pues pueden ser retados muy fuertemente por las nuevas tecnologías de enseñanza. ¿Cómo utilizar todas esas herramientas en un instituto tecnológico que se caracteriza por el estudiante a tiempo completo, por las clases presenciales, por las clases magistrales? No creo que podamos eludir eso. Los estudiantes están pidiendo cada vez innovación, están pidiendo participar en los procesos de investigación, están pidiendo lecciones o estrategias más dinámicas de enseñanza-aprendizaje, y eso toma las ingenierías por asalto, porque quizás esto que estamos diciendo en otro tipo de carreras sea más fácil de innovar, pero en ciencia y tecnología, sobre todo en ingenierías, es un tema bastante retador. Hablaba de la importancia de la investigación de los estudiantes, y no es un decir, es que las empresas hoy día no solamente quieren profesionales excelentemente preparados, sino que quieren que estos profesionales sean innovadores. Y si queremos que sean innovadores, por ende los estudiantes tienen que llevar durante su proceso de formación alguna estrategia de investigación, desarrollo, innovación, en los procesos que ellos usan. Hablaba de los procesos, aunque estamos hablando de maestrías, bueno, estamos hablando aquí básicamente de maestrías profesionales, aunque ya el tecnológico está incursionando las maestrías académicas, que son totalmente distintas, pero que igualmente el sector industrial y público está pidiendo más maestrías académicas. Y dar esos saltos cuánticos, ¿verdad? Cómo migrar ahora de maestrías profesionales a maestrías académicas, o cómo desarrollar las dos simultáneamente, sin interrumpir a las escuelas, pues son los saltos que tenemos que dar acompañados del CEDA. ¿Cómo formar, cómo reeducar a nuestros profesores y a nuestras estrategias educativas para no solamente formar excelentes profesionales, sino formar excelentes personas? Fíjense que hoy día nos están pidiendo personas líderes, personas que motiven a la innovación, que motiven a los cambios. Y se habla muchísimo de algo que se conoce en el algod como habilidades suaves. Yo diría que no son nada suaves. Estamos hablando de las capacidades de comunicación verbal, de la comunicación escrita, del establecer empatías con los empleados y los compañeros, de ser líderes de los procesos de cambio. Y no son procesos nada suaves. Caracteriza en la evaluación de nuestros profesionales justamente eso, excelentes profesionales, pero que carecen o tienen que mejorar, por decirlo de mejor contexto, sus habilidades suaves, que repito, no son nada suaves. Y aquí viene un enorme reto para el CEDA, de cómo transformar a nuestra facultad en personas líderes de un proceso de enseñanza que tiene que formar excelentes profesionales y a su vez tiene que formar excelentes personas. Por lo tanto, hoy celebramos 20 años, que como les dije, no es menudo trabajo el que se ha relajado, pero hoy yo celebro más que todo los retos que tratamos. Que estos 20 años se van de autovolución para establecer una mejora continua en el CEDA y nos presentemos a futuro hoy. ¿Cuáles son los retos de esta institución? Que estamos comprometidos con el desarrollo de este país, que queremos el mejor bienestar de las personas que habitan este país, y aquí me refiero a costarricenses y muchísimos ganancias, que queremos que estos profesionales procuren un desarrollo sostenible ambientalmente, socialmente, socialmente y económicamente. Fíjense que son los líderes de mañana de esta pequeña nación que ha apostado muchísimo por el talento humano. ¿Cómo formar el futuro de Costa Rica desde estas aulas? ¿Cómo adaptarnos a los cambios en las tecnologías educativas? ¿Cómo adaptarnos a los estudiantes demandantes de una información que reciben y son bombardeados fácilmente por los medios tecnológicos que tenemos y que tiene que haber un profesor adaptado a esa nueva realidad, conduciendo esa información a nivel crítico suficiente y formando las habilidades suaves y duras que me he referido? Por lo tanto, el CEDA tiene que sentirse muy feliz porque va a ser un centro demasiado importante en el tecnológico y por supuesto, la administración actual y todas las futuras vamos a estar dispuestos a apoyarnos porque dependemos muchísimo del trabajo justo. Aquí don Ulises me había escrito unas palabras, yo me disculpo porque creo que él ya se refirió a lo que quería que yo dijera, pero yo sí quería tener la oportunidad de referirme a esa visión de futuro que ustedes tienen ahora como un gran rato, a motivarlos que se matriculen en esa visión de futuro, que nos acompañen. Nosotros estamos muy habidos de abrir más programas de maestría, estamos habidos de que los actuales programas se adapten a los cambios que tenemos, queremos que muchas carreras sean revaloradas y adaptadas a la realidad, queremos que nuestros profesores sean los mejores profesores, que usen todas las herramientas y que entendamos que ya cayeron un montón de paradigmas, la clase magistral, creo que eso va a pasar en la historia, los estudiantes van a requerir de profesores sumamente hábiles, muy diestros en las tecnologías de evolución, muy amplios en su conocimiento, ya no se vale solo la especialidad que está enseñando, sino que tiene que abarcar un montón de aspectos, no solamente técnicos, científicos, sino ya aspectos sociales, porque todos queremos ser buenos ciudadanos, buenas personas, y queremos darle lo mejor a Costa Rica, lo mejor bienestar social, económico y ambiental que nosotros aspiramos. Hay 200 mil estudiantes en las universidades de este país, y aquí está doña, Sonia, que no me puede debatir ese nombre, la mitad está estudiando en las universidades públicas, nosotros orgullosamente decimos que las universidades públicas tienen la mejor formación, pero no nos podemos quedar ahí, hay una mitad que está estudiando en las universidades privadas, cumpliendo un rol social interesantísimo, gente que trabaja, estudia, se les está dando las oportunidades, ese es otro cambio que tienen que enfrentar las universidades públicas, adaptarnos a esa realidad, el estudiante, el trabajador, cómo hacemos para que el tecnológico, no necesariamente en bloque se vaya en eso, pero sí darle oportunidad a gente muy valiosa que está trabajando, cómo vale la oportunidad a los egresados de redactarse de nuevo a los niveles de competitividad profesional que tenemos. Fíjese que de esos 200 mil estudiantes, la cifra de estudiantes que están estudiando ingeniería, asusta, verdaderamente asusta. Aquí en el tecnológico tenemos aproximadamente 8 mil 700 estudiantes estudiando en el TEC, si uno descarta lo que es administración de empresas y turismo, no sé, podríamos estar en unos 7 mil estudiantes en ingenierías, que son las que tienen mayor demanda, la Universidad de Costa Rica, la Facultad de Ingeniería, son más o menos 7 mil estudiantes, estamos hablando de 14 mil estudiantes en universidades públicas, estudiando las áreas de mayor demanda en el sector productivo nacional, eso significa que un 7% de la totalidad de la población estudiantil universitaria es un ridículo, es ridículo, en países que nosotros ponemos como ejemplos a seguir, Finlandia, Suecia, los países norte, Chile, Estados Unidos, es básicamente la mitad de la población estudiantil universitaria en la historia la que está dedicada, en la historia de ingeniería, ciencia y tecnología. Bueno, eso es un paradigma, ¿cómo va a ser tecnológico? Para cumplir más ese rol, ¿cómo podemos nosotros multiplicar los parmes con los mismos recursos? Esa es nuestra responsabilidad. ¿Habrá algún método innovador de enseñanza que nos permita eso? Tenemos que hacer siempre las mismas inversiones de infraestructura en sedes universitarias para poder lograr eso o habrá alguna manera en que nosotros abramos las aulas usando las tecnologías para facilitar la formación de ese talento humano que tanto ocupamos. Entonces reitero que el CEA tiene que sentirse muy feliz porque después de 20 años creo que les viene un camino muy prometedor en donde ustedes pueden contribuir muchísimo al desarrollo futuro de esta institución. Los cambios que vienen son, no los podemos eludir, hay que enfrentarlos con los recursos que tenemos y hacer el mejor trabajo. Por lo tanto, hoy les felicito a ustedes por todo lo que han cumplido en este trabajo de 20 años, pero también los invito a que con mucha alegría y entusiasmo abracen los retos que tenemos y que vamos a tener que trabajar conjuntamente, sea cual sea la administración que venga aquí en el Tecnológico, pero indiscutiblemente el CEA tiene un papel muy importante en la acreditación, en la formación de nuestros profesores, pero sobre todo y en adelante tienen una enorme responsabilidad de ayudarnos a enfrentar los retos que he mencionado. Así que muchísimas gracias, muchas gracias a su señora Marta por estar aquí con nosotros hoy y felicitados a todos ustedes, que tengan buenos días. Gracias.